El día de hoy, según yo, es lunes 6 de abril del año 2022, en la era de la corona. Y son las 11 de la mañana, más o menos, y decidí venir a este hermoso lugar llamado Benson Creek Falls Regional. Y yo ya había venido aquí, pero nunca en esta ruta. Que definitivamente, desde los primeros pasos se ve que es hermosísima. Desafortunadamente hoy no fue un muy buen día para mí en la mañana. Por lo cual decidí salir a despejarme y conocer esta nueva ruta de este parque. Porque ya van a ver en el siguiente video la hermosura y la destrucción también. Miren, porque miren, ahí se ve la... La deforestación... Tan desafortunada. Miren nada más, qué horrible. Yo nunca entenderé por qué... ¿Por qué nos aferramos a destruir tanto? Somos depredadores alfa, sin lugar a dudas. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Disfrutemos... 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 De lo que tenemos aquí. La idea de este paseo es llegar hasta una cascada... Que es muy hermosa... Porque... Como dije, este parque ha sido rehabilitado... Y se le han puesto... Puentes de madera, escaleras... Y otras... Otras remodelaciones que... Hacen de este parque un lugar más fácil... Para ser accesado por... Todo tipo de personas. Obviamente... Vamos a... Iniciar a hablar un poco sobre... Todo lo que está sucediendo. Pero... Serán otro video. Aquí simplemente yo les quería mostrar... Un poco... De esta belleza, porque... Como ustedes saben... Es parte de mi proceso de duelo... Miren, este árbol se cayó con la... Con la tormenta de anoche, seguramente... Que estuvo fuerte... Y mi proceso de duelo... Iba muy bien... Pero yo ya sabía que al... Al tercer mes... Me vendría un... Un gran bajón... Y así ha sucedido... Me siento yo... Muy, muy mal... Últimamente... Me siento muy triste... Y mi energía... Vital... Está por los suelos... Literalmente digo... Mi energía vital... Porque... No tengo absolutamente... Ningún deseo de vivir... Ni siquiera... Teniendo estas maravillas... Al alcance de la mano... Simplemente mi energía vital... Se escapa... Como si hubiera una fuga... Como si yo fuera un tanque... Con un gas... Que se llama vida... Y ese tanque... Tuviera una fuga permanente... Y a pesar de que se sigue recargando... Ese tanque... La fuga continúa... Y no se detiene... Vaya... Tormenta... De anoche... Ahorita van a ver... Vamos a cruzar un... Mini puente... Y van a ver que hay un árbol... Tirado... Que si está ahí... Es porque se cayó anoche... Que hubo una gran tormenta... Que de hecho... Cortó la luz... En muchos lugares... Aquí en la ciudad... Miren nada más... Qué hermosura... ¡Belleza! 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 Yo voy a esperar que pasen estos turistas Porque tengo muchas ganas de ir al baño Voy a tener que Cortar el video de hecho Porque tengo muchas ganas de harinar Tengo mucho café Algunos dirán Demasiada información Bueno Qué belleza en verdad Esos árboles, ¿eh? Esos árboles just felled last night Oh, ¿verdad? Yeah Yeah, there was a storm last night Really hard Yeah Yeah, down with the bridge already Better last night than today, ¿verdad? Yeah Yeah Bueno, voy a cortar aquí Para que estas personas puedan Conseguir su camino Estoy tomando una fotito Es que miren nada más que árboles Miren nada más Mágico, ¿no? Bueno Continuaré en la parte 2 Así los voy a poner Parte 1, parte 2, etc Piensen en algo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video